Mi sueño es estar con toda mi familia, en la calle con ellos, en mi hogar, si pudiera retroceder el tiempo, esos dos sueños perdidos que tuve, que estamos pasando, volviéramos a arrepentir. Somos inocentes y solo exigimos justicia, que vamos a ser libres algún día, no sé si en poco o mucho tiempo, pero vamos a obtener esa libertad que tantos años nos ha costado. Me llamo Sergio Rodríguez Rosa, llevo 12 años privado de libertad, se acusan de delincuencia organizada, secuestro, imposición de droga. Todo empezó el martes 13 de agosto del 2002, a Cerro Gordo fue cuando se nos cerró una camioneta con nuestra gente, nunca se identificaron, sacaron armas, nos las pusieron a las cabezas y ahí empezó la pesadilla de la tortura. Fue muy doloroso lo que nos hicieron, nos robaron 12 años de la vida de mi hijo, mi papá mamá murieron y yo estando aquí en la cárcel, no estoy por hechos de muertos, ya jamás estuvimos en intercambio con nadie. La palabra justicia solamente es de Dios y la justicia de los hombres es muy diferente. Porque mi hijo dijo, porque él fue por su propia fe a la delegación, dijo, es que nada te ves, nada te ves. Mire, todos los que estamos aquí detenidos por parte de mi familia, todos pedimos justicia, que sea justicia para todos, porque hay mucha gente inocente, aparte de nosotros tengo que echar demasiadas ganas para sobrevivir aquí en este hogar. Mi nombre es Samantha Rodríguez Salvatierra, yo soy hija de Sergio Rodríguez y hermana de Osvaldo Salvatierra. Antes mi padre era una persona robusta, gordita. Ahora a partir de este problema le dio diabetes, es muy delgada, está muy decaído, se ve triste, se ve como sin ganas de vivir. Yo tenía 8 años cuando pasó este problema, ahora ya han pasado 12, tengo 20 años, mi vida ha cambiado demasiado, ha sido un golpe muy fuerte para mí, porque toda mi infancia se fue. Yo los invito a que lo difundan para que se haga justicia, porque esto como me pasó a mi familia, le pudo pasar a cualquier otra. Yo solo pido justicia si existe, porque en todo este camino que hemos pasado, pues realmente nos hemos dado cuenta que la justicia aquí en México no hay. No hay porque si hubiera, yo creo que esto no hubiera pasado, o ya estuvíamos afuera con tantas pruebas que tenemos a nuestro favor. Esto se difunda, porque son 12 años de muchas vidas, nada más desde nosotros está aquí adentro, porque mi familia también está aquí adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.